Entonces para mí es todo mi respeto a la mujer, porque la mujer cierra los ojos y se deja llevar confiando en uno, confiando en uno, confiando en ese abrazo y confiando a donde uno la guía. Por lo tanto yo creo que tiene mucho más virtud tal vez que aquel que mira y ve y empuja. Qué lindo, muy lindo.